Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Vivante y espero que se encuentren muy bien. Quiero mostrarles en este video cómo pueden actualizar la versión de WhatsApp estilo iPhone en un Android. Ya les había mostrado un video acerca de cómo pueden instalar esta versión modificada y en esta ocasión les traigo la última versión, la que acaba de salir, la versión 8.96 que trae una serie de novedades, una serie de características que te voy a estar mostrando a continuación. Bueno, primero vamos a ver la parte de cómo actualizarlo y posteriormente les muestro cómo pueden instalarlo en caso de que sea la primera vez que intentan instalar esta versión modificada. En las últimas versiones vamos a tener dos variantes y lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es la variante que tú tienes con el fin de que puedas descargar el archivo que te permite actualizar esa variante. Para ello vas a ir a WhatsApp, vas a ir a los ajustes y vas a bajar un poco. Al final donde dice Info te muestra la versión donde dice con.whatsapp o te puedes decir con.mbwhatsapp. Dependiendo de esa variante entonces lo que vas a hacer es ingresar al enlace que te dejo en la descripción y acá en la parte final donde dice actualizar eliges la variante que quieres descargar. Pulsas en ese enlace y luego ya lo descargas directamente desde Mediafire descargando el archivo APK. En esta oportunidad no es necesario tener que desinstalar la versión que tú tienes ya simplemente es como sobreescribir la aplicación. Entonces una vez esté descargada vas a darle en instalar. Y listo, eso es todo el proceso de instalación. Ahora, ¿qué novedades tiene esta versión? Primero tenemos la parte de poder cambiar el fondo de pantalla de la página principal o de la pantalla de inicio donde están todos los chats. Ahí puedes lo que es colocar ya sea un color o puedes también colocar un degradado o una imagen como fondo. Para ello te vas a ir a los ajustes y dentro de los ajustes vas a ir a MV Preferencias. Dentro de MV Preferencias nos vamos a Universal y en Universal vas a bajar un poco. Donde dice habilitar fondo vas a pulsar ahí para que sea habilitado. Y ahora sí puedes elegir el color, el degradado o la imagen de fondo. Puede ser independiente de la imagen o el fondo que elijas. Puede ser independiente dentro de cada conversación. Puedes también tener otro fondo de pantalla. Si quieres habilitarlo para que sea igual tanto en la pantalla de inicio como en la conversación entonces vas a ir un poco más abajo. Y ahí te dice mostrar fondo de pantalla dentro de las conversaciones. Otra de las novedades es que cuando tú envías un sticker también te va a dar la opción de poderlo confirmar. A veces cuando eliges o estás buscando un sticker por accidente pulsas y envías el que no es. Entonces esta opción es muy interesante porque te permite poder confirmar de que efectivamente ese es el sticker que quieres enviar después de haberlo seleccionado. Otra de las novedades que tiene esta versión es que nos permite enviar imágenes y videos en alta calidad y también publicar estados en alta calidad. También se ha corregido un poco lo que es la parte del lenguaje. En algunas palabras se han traducido correctamente y también se han cambiado algunos íconos. Esas son las principales novedades que tiene esta última versión de WhatsApp estilo iPhone para Android. Ahora, si lo que quieres es instalar por primera vez esta versión de WhatsApp estilo iPhone lo que vas a hacer es una copia de seguridad en Google Drive. Es muy importante que la hagas porque si en algún caso quieres restaurar las conversaciones en la versión original entonces lo vas a hacer desde acá. Y también vas a hacer una copia de seguridad a nivel local para que se puedan restaurar con la aplicación que vas a instalar a continuación. Una vez hayas hecho esas dos copias de seguridad lo que vas a hacer es desinstalar la aplicación oficial. Una vez desinstalada entonces vas a ingresar al enlace que está en la descripción del video. Pulsas en el botón azul para poder descargar la última versión. Luego lo descargas desde Mediafire y realizas la instalación correspondiente. Aquí también puede que te pregunte de que si está seguro instalar aplicaciones fuera de la tienda. Le vas a decir que sí. Una vez ya esté instalada lo que vas a hacer es la comprobación y verificación de que es tu cuenta. Colocas tu número de teléfono, le das en siguiente, recibes el código y una vez recibas el código ya te pasa la pantalla donde vas a llenar tus datos y posteriormente la copia de seguridad. La va a detectar, puede ser que sea a nivel local o puede ser que sea a través de Google Drive. Eliges restaurar y listo. Ya tienes esta versión modificada que te permite tener el estilo de iPhone en Android. Esta versión de WhatsApp que tiene una serie de novedades y una serie de características que no la vas a encontrar en la versión original como es la parte de privacidad y seguridad para que puedas explorar todas estas características y puedas habilitarlo. Por supuesto tiene un nivel de personalización muy alto donde puedes modificar la forma en cómo se visualizan los estados, cómo los ves en la pantalla principal, cómo puedes personalizar cada una de las conversaciones y muchas funciones más. Esa es la forma en cómo puedes tanto instalar como actualizar esta versión modificada de WhatsApp. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.